Toquemos hermano, toquemos, toquemos ¿Le salió el amarillo? Si Si Toquemos una mano hermano Nosotros lo jugamos al toque Así salen los goles Ya, esta Toma dos, tinta A la cauto, vamos A la cauto, es motivado, dale Un句 Pucanos, no, no, no puedo cambiar la cámara Si, me la jugues ¿Que verán? ¿Por qué taken a buen salida von? Porque Judge me vissabon por eso se vienen von! Pantaja Te ayudo por abajo Bueno, ahí sí Sigue tocando A Pablo Yo me quedo conmigo Bien, bien, bien Buena Bien 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 Todo ahí pasa, todo ahí pasa Bien Bien Mira Seba, cuidado con ese También Cuidado, eh Cuidado con el 21 Cuidado Mira, mira el de atrás Quien está por ahí Quien 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 Transmont Pan Van Ok Si, dale, dale, dale Si, dale, dale En las tribunas El cabrón me lo voy a callar Tampoco Por momento estoy un picado Vamos bien, tengo un gesto Cuidado Cuidado Perse Puta, parse, acércate, po Queda mal parse, si justo sale mejor parse Tranquilo Cuidado 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 Mira Cuidado 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 Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Dale más, acompáñelo, eso Uno que pica hacia el medio Bueno Ah, estaba solo No importa, no importa Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Bien Bien Porco Terminémosla Ojo al medio chiquillo Bien Vuelve atrás, vuelve atrás Bien Vuelve atrás, vuelve atrás Vuelve, vuelve Vamos, vamos Si no tengo opción de pase hermano Hay que volver Bien Dos con mucho Bien 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 Presionen, presionen ahí, presionen ahí Bien Salgan Salgan un poco 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 O le pegáis y no van arco hermano Si le pegáis o no me toca ahí Salgan un poco Bien, vamos No 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 Ay Hay que seguir ahí Hay que seguir así En el segundo tiempo siempre No hagamos esta La excepción es una excepción hermano Sí, estoy ahí Configuración el modo de control de petición precisa, desactivar ¿Para qué? ¿Para qué está? ¿Eso queda para siempre? ¿Eso queda para siempre ahora? Ya he concentrado Ya õbela ¡Oh JT ¡Oh JT ¡Eh! ¡Eh! ¡Calma René! ¡Calma René! ¡Estilo, estilo! ¡Eso, eso! ¡Bien! ¡Claro! No, ahora largo ¡Baja vale! bien weon, que bien no importa, no importa, si damos pase mal no nos lamentemos al medio, mira al medio no Pipe, engancha al medio, pasamos al medio, así yo habilito al Felipe recto ese siempre no sale ya, vamos, sigamos igual ya he concentrado, ya he se parece, que va uno bien bien Mauri anda abajo, anda abajo es a él hay que aprovechar esta hacia el medio, anda hacia el medio el otro se sacó Buena Oh buena Vuelve atrás Buena Buena Bien para otra Bien para otra Bien para otra Puedo ver la lateral Bien Bien Mira Uhhh Buena Pablo Buenas balas Mira, mira, mira Lui pasa Lui pasa Lui Pasa por el medio Dale, dale Pasa por el medio Uuuu Buenas, buena Cuatro de vos con la contra Nos quedamos atrás Tres atrás Tres atrás Buena, hay que terminarla Chaca, se llama libre El contacto con la pelota Horrible Buena No, no, no No, no, no No, no, no Yo atrás No, no Mira Buenas Buenas Vuelvan, vuelvan Vuelvan, vuelvan, vuelvan Cuidado el medio Cuidado el segundo Al medio No, no, no llegaba Estaba metido ese pillado Luipe ahí, para atrás hermano Mira el partido Vamos, sigamos controlando Si, esperemos Vuelvan No Buenas Buenas U$%$%& No, no 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 es largo si está bien oh vamos a matar rematemos si el gol culiao fue un error jugando bien bien cuando reciben un tiro libre al tiro de especies mira que puedes tocar acá y pasar voy bien te acompaño de nuevo buena buena mal sitio se cruzó con el primero y se encontró atrás ahí hay que cortar ahí hay que cortar vamos a matar si vamos a matar sigamos tocando sigamos tocando buena 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 bien anda ahora anda parcen está arrancando la latina rica rica abajo ¡Ojo, ojo! ¡Qué bonita! Ah... ¡Buenas, buenas, buenas! Está bonito, está bonito Dale, recuperemos el tiro, recuperemos ¡Bajá, abajá! ¡Eh, muy bien! ¡Vamos a hacer un placer! ¡Dale, buá! No hay en todo, ¡no hay en todo! Ah, mía Tiene que ir uno nomás, porque es el otro más Tenemos que cortarlo más arriba El que esté en el mismo lado Se va Ya está ahí, está ahí Estamos metidos, dale Cortarla ahí nomás Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, en carga recuperé ahí Cortalo nomás Ahí está ahí, ahí está ahí Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ahí está ahí Ahí estamos, ahí estamos No, tengo como cinco hueón acá Cuidado, dude No, pero sí, no podemos hacer tiempo No, pero si podemos, no es tiempo, pero podemos realizarlo Dale, dale, dale Un par de segundos, no? Baja, gana, gana, gana Samba, palo Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, viva, viva Viva, viva Es increíble Es increíble Ganamos, viva Vamo, viva, viva Vamo, viva, vamo No se salgan todavía, porque necesito sacar la foto Bueno, que la pesamos Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo 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 Yo quiero decir algo al pibe Witt Hermano, fuera del partidazo que te jugaste Porque fue un buen partido, bueno Cuando saliste jugador del partido Yo quiero decirte una cosa que a lo mejor no te dais cuenta Pero lo estáis dejando pasar, bueno A mi me pasó hermano, yo te lo digo porque a mi me pasaba hermano Y después entendí que estaba mal Te sentí que en momentos del partido hermano Estabais como desesperado buscando tu gol Y dejaste pasar pases solos al pibe O quizá a los extremos Que estabas mejor ubicado, ¿cachai? No hermano, no me refiero a una jugada en concreto Pero no digo que eso esté mal hermano Porque probar está bien Pero igual ojo con eso Nada más Los delanteros cuando ya no pueden pegarle al arco Ya saben que no pueden hacer ni una hueá Den el paso a tal A lo MC, a mi o al Cesar Porque siempre uno va a estar delante que el otro Entonces porque si le pegan la quitan Te viene la contra letal y que vamos todos tirando No sé, y por último la tiran para afuera el bala o el que se haga Pero si le vas a ver que ya no hay nadie De prueban o para atrás no, tranquilo Yo por último, llega uno de los MC y revienta al arco A lo que salga Oye, hablando de otro tema Eh, Mauri Hermano, pues estaba hablando del Kevin Ah, no, que no escucha el Kevin Si, si, si A ver si te entendemos hermano Si, porque cuando me la tiraron a mi Dijeron abajo, abajo Y yo, o sea, yo lo iba a dar abajo hermano Hermano, yo creo que ya Ya está de más decir Que tiene que hacer cada uno Yo creo que ya todos saben Como jugamos hueón Y saben como es la estructura del juego que tenemos Si, porque ahí me di cuenta que el parce Cuando fallo pasó el Fabian El parce al tío Estoy haciendo bien hermano Si, esa es la hueá Si Dale cabrón que Primer partido Primer partido de nosotros Como equipo en liga hermano Y ganamos Y ganamos hueá cabrón Está bien Bueno el inicio Bueno el inicio hueá Y yo encuentro que tuvimos Un partido Muy bueno hermano Si, su último falla mínima hueón Como que pero que cada Siento que cada uno en su posición La cumplió bien hueón Que, está bien Adiós Oye ¿Qué está maleando hermano? Oye, en otro partido jugamoslos Pero si en el LQ dejemos al César que juegue normal, es que tú lo cagáis con la cámara Eh, ¿quién me quería hablar? Oye, ¿quién dijo Mauri? Yo, oye, oye, te digo que dejemos al César con el jugador, ¿no da? Sí, lo cagáis con la cámara, ¿o no? Sí, bro No, chel, está bien, es lo que dice él No sé, hermano, igual sentí que jugué mejor ahora sin verme que viendo No sé si estás gollando ¡Jajajajaja! Estos locos cerrados, hermano ¿A qué eres loco, por qué, güey? Ah, dime Oye, yo le hablé Yo hablaros loco, le dije, ¿necesitas los 15 minutos o qué, güey? Sí después los 15 minutos Oye, alcanzé a ir al peluquero, ¿no? A comparte zapatillas, güey No, quiero ir al peluquero, si es que me salieron peones con los Rasta, güey Va, que se quede we Que salieron piojos los ratas y que me voy a soltar el pelo Hágale pues Ahora si, como va a venir ahora Yo no tengo que mandar fotos al grupo de whatsapp Los tengo que subir a la plataforma Y tengo que poner acá uno donde jugaron Que metió los goles Toda la wea, y después es como subir un informe A una prueba online No, wea así Hermano que voy a trabajar más que yo en la universidad Si hermano, yo necesito, me merezco un sueldo hermano Ya hermano, te posítenme 10 pesos 10 pesos y se los temas que depositamos Amores, compraste bebida Un traje de nariguaje hermano De poder ponerse en la cana así En la cárcel Aquí un video en youtube en la cárcel Bueno aquí estamos amigos con unos compañeros En la cárcel Corta hermano que el par se cae en la cana lo va a mover no Aquí estamos con la banda del juicioso Aquí mi juicioso, aquí está en todo Es el juicioso mayor, es el juicioso alfa Es el juicioso mayor, es el juicioso alfa Ay, ay, ay Hermano, si no se presentan ¿Cuánto ganamos? 3-0 3-0 Me poní los goles a mi No, es 1-0 No, porque se lo tiene que poner el administrador hermano Yo no puedo subir ni una we Ah, el otro wank que está en la plantilla Que es de MCO Que bueno Que bueno Falta el Kree Ojo que falta el Kree y el Cesar que se metan Esto está hablando, está ahí Me voy a relajar Ay, que bueno Tú eres precioso Hermano con nervios de acero No voy a dejar que los niños me comieran Que bueno ¿Quién está escuchando el juego? ¿Está a gusto? No, yo estoy viendo el en vivo No, yo estoy bailando hueca, oiga No, yo estoy bailando hueca, oiga Yo estoy viendo el en vivo, bueno ¿Qué pasó, mami? Si el otro equipo me pide 5 minutos No los 15 minutos Si 5 minutos, porque eso ya estamos listos Y porque recién terminaron un partido Después si ellos se les cae Pueden pedir de nuevo jugar Porque ahí decía solamente Si no piden como la Postergar el encuentro O la hora exacta Entonces ahí Para solucionar esto ¿Qué querés? ¿Qué querés? Vamos a ganar hermano Vamos bien, que bien ¿Usted? Bueno, tienen que invitar ellos No No me pongan de capital Ya vamos, vamos Nos fuimos, nos fuimos, vamos Me falta uno Mi abuela me dijo que le llevara chico Yo esas guas las tiro hermano Yo esas guas las tiro hermano Cuando era chico ¿Cuáles son los roles hermano? Me hizo roles arriba o Ya pero el corner izquierda que lo tiraba El parche Y el derecho El... Y la falta izquierda Hermano yo cuando voy al cine Ya po, ya po, la falta izquierda No, no, no Hermano todo el Pablo Todo el Pablo Todo el Pablo Todo el Pablo Y los penales El Felipe Este llega al tiro ¿Quién le pega a los penales? Ah, Felipe Contra el Llano Sport Ya, aparte a Alejana Ya va a pegar yo hermano Chico este último partido Aparte a Alejana la pego yo porque si En el otro partido En el otro partido lo jugamos de local Este lo jugamos de Visita Si, no, yo estoy diciendo el otro Este lo jugamos contra el Llano Sport No, son dos partidos todos los días Si El Llano Sport O no? Si, son dos partidos todos los días A la misma hora siempre No todos los días No, no todos los días No, o sea, miércoles Miércoles y viernes O sea, sigo Ah, miércoles y viernes Ya, vale Para que vaya haciendo la hueva Porque si no voy a quedar Miércoles y viernes ¿Y la otra cuando es, Mauri? ¿O solamente miércoles y viernes? Eh, miércoles y viernes Son todos los miércoles y viernes El calendario ya Me pegue la paja hermano De hacer la hueva Es que, mándale uno Lo que yo sé es que Yo no veo todo el día El celular No, 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 ahí está el motor Ay, yo me lo puse foto por Tavol Si la moca Le puse foto por Tavol Ay, yo seguí la jornada 1 Jornada 2 Esa, eh? Si Si Yo hice esa copa hermano No me la mandaron No me hiciste esa hueva Si, tuve que ver toda la hueva En la plantilla Hoy, y la copa de Chile comienza A mitad de junio Si, cuando empiece la copa de Chile Yo voy a actualizar esa planta Y entre medio de la liga Le voy a poner copa Copa Y así vamos a tener Y que día se juegan los Que día se jugaría en la copa? El viernes Pero de 11 y 11 y media Ah, entonces son de pueblo Ay, 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 ay Y tendríamos que ver a partido Tepanamo 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 Todos esos tíos que entran a la copa No hay que empezar a tener tolerancia a la frustración Porque si, imagínense Perdimos el primer partido un día Y nos achacamos Vamos a perder el segundo Y el tercero y el cuarto Pedimos que no vamos a ganar todos los partidos Porque ahora perdamos por golear hermano Hay que tener tranquilidad Y son 38 partidos por mano Osea yo quiero subir a segunda Yo también Yo también 18 No, suben como los 4 primeros? Eh, 2 El tercero y cuarto Juegan le guíe con el 16 El 16 y el 15 agua Para ver que en su Tarea para la casa De aquí al viernes Quiero que todos se lea en el reglamento Yo ya me lo leía Uhhh Si Hago un informe y presentación en powerpoint también Si Bueno, conectémonos en zoom Conectémonos en zoom Y tu explicais la web Oye si Buena idea Haceme un carrete después Así nos conocemos las caras Mírate No ¿Qué quieres conocerme la cara? Ah, vos te la conozco ya No 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 Por qué me conociste la cara? Tuya Por tu instagram Hermano me psicopateaste Yo te acepté Nomás me instigraves tus fotos Hermano tú cuando aceptaste de una persona O lo seguiste Aparece automáticamente las primeras fotos Si En el juicio de este van a mandar, van a mandar esta paso a tira la capitania esto es internet gracias al honor a la jineta Mauri, queríais grabaros los videos, verdad? los partidos ah los estoy en vivo ya, los tengo grabaditos ya bueno, me lo vente también hermano manda el link para verte la cara no, si no tengo cámara oye hermano, graba este video también si puede este partido si, lo estoy grabando todo y después me lo mandai hermano ya no me lo mandi hermano, si pasa alguna fideding, fideding fideding jugamos con la camiseta azul o amarilla el del otro huevo que me esta preguntando que camiseta es la mía azul azul, pon el azul estamos de visita si, era y ahora el azul nomas le puse si, que le importa igual si al final después cada quien coloca la web como uno quiere jajajaja jajajaja yo, yo hubo formaciones, tienen, oh están jugando con linea 5 los no, están jugando con esa formación que te gusta a ti Cesar que, que no tiene que es como, digo, que tiene un MCD tiene dos volantes un MCO y dos delanteros si, pero la puede cambiar va mejor con una roja hermano va mejor con una roja hermano pongamos la amarilla la amarilla la amarilla ponle al tiro hermano no creo que empiecen a jugar porque cuando las cambia y se buggean quizás por eso pasa esa web eso ponen la cuerda antes ponle la amarilla pues eso no, porque hace ese bugge hermano y la idea es tenerla al tiro no hermano me salí hermano parece que me salí del lobby no, está ahí ya están todos van a mandar pero si me arreglé el mono le puse más tiro y se me redujo la web pero prefiero jugar mejor así estamos top en la media porque tenemos tenemos 3 estrellas hermano no, tenemos casi 4 estrellas en el si, si hermano voy a poner otro estadio siempre cambio el estadio cuando se va como está oye Chris, casi que en tu otro equipo subieron a segunda división si, no son vivo pero es... no, no son pura vivos no más que juegan interroperto no, pero me ha habido el débil ah, eh... maury lo que te iba a decir ahora me corte eh... maury me me pusieron en en el tercer equipo no voy a no voy a jugar casi nada son las 10-40 ¿a quién lo colocaron en el tercer equipo? es que yo los lunes aparte de jugar aquí voy a jugar EFA entonces me acusaron... porque los lunes son libres por... por eso ¿por quién? por... no, ¿cómo se llama el equipo? te digo el tiro Fantasmin parece que se llama ¿y cuál están en segunda o tercera? parece que están en segunda fantasmín fantasmín yo me salí del equipo que tenía en la EFA ahí va 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 jajaja pero va va si se da y digamos el segundo tiempo para la derecha yo juego mejor por eso porque no siempre como que cagamos en el segundo tiempo puede ser hermano vamos a tener que acostumbrarnos a vivir cual quere vamos con chesu madre bueno andate no joder me dio cara de meal hermano me di cuenta que en la jornada 19 y 20 no esperate si 19 no jugamos con los mismos tipos por osorno si no porque se da vuelta la rueda jajaja oye como que la wey le puse a estar escudo por lo menos donde fue un formato ahi va a ser saldí como que el primero bien editado me hablaste ese dia y me dijiste mira hermano voy callar callar en el nuevo proyecto de la que tiros viñera si hermano en el que los pacos pueden almacenar la droga ah si si lo vi claro se lo van a dejar todo si los coches son madres o no no puede ser immunariac es kayero viva la droga droga gratis oye que oliamos todos fue挑ena pues que tuvieron un puntero de la toque ojjjjjjjjjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaji chamnezajajajajajajajaja ojjjjjjjjjjjjjjjjj El otro estaba pegado con la lengua en el ano del otro Esperanto, quiero echarle el teléfono Tome Está el cargador de equipo y ya Ah, ya está Yo creo que se muerto porque dije que iba a ocupar la 10 No, Dios Como llega pidiendo la vida No, que buena está puro guiando, hermano Si, de hecho, se pone a largo plazo igual va a ser un cacho, bueno A parte se tiraban chancho un poco Ya, 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 ya Ya, 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 ya. Tengo cuidado con los tiradores que tienen portero, no le hagan tiros de lejos Están recubrando la formación del medio, hermano La que te dije yo ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No, no apaga el parlante, porfa Apaga esto, porfa Al lado, al lado O que hice, era para el otro lado, arqueo, arqueo Era para el Elvis Lateral, lateral Hay que bajar al lado Si, estaban los dos ahí, el menos que habían bajado No, no, no Mira, aca, aca, aca Bien Por otra, mira Bien, bien, bien Vale, subenuma, yo me digo Bien 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 El cornel empujo acá, uno que vaya a buscar, 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 no importa. Oye, hermano, yo voy yo voy. Ya abajo, hermano. Ya, éjole. Un o lo que vaya a buscar. No debes correrte. Escucharon que hay en el... en el... en el cornel se pone en todo el arco. Es más chido ya Si, es más chido Es que ahí pierdo ¡Déjalo! 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 Bueno mira, arriba, arriba ¡Eres caro, es que somos los tiempos de nosotros weón! ¡Nosotras para el otro lado, vale, vamos! un huevo, vamos un huevo, vamos, weon pasa bien, dale, Pablo llega, 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 pibe ay, ay, ay ahí, mira, mira, el lateral ese va a la izquierda, ese va a la izquierda el de arriba además, si no saben que sea no tienen fuego, vale bien, bien, bien ahí, bien, bien saca buena buena dale, dale dale, dale, dale ahora presionarlo presionarlo, 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 presionarlo presionarlo, presionarlo, presionarlo bien la cruz está al medio ya que están ganando muy fácil las palas si, vamos a quedar más atrás no vamos si, si, si si, si, si ya, ya ahí nos vamos a quedar, bueno si, buscase, bueno, porque hay cachado que pueden entrar por ahí, así que le cae en la cuella y, carajo no, 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 no que nada buena, la chetra atrás no más, no la pierda la vieja, cuídense lo que hablamos de antes bien bien le echó, se está fuera dale, dale, marca, dale, marco es que peganle no es que le hace peligro Muy bien, bien Mauri Calmemos un poco, eh Si, no se la den si esta tan marcado hermano, vamos Por último la mantienen ahí, la mantienen ahí nomás un poco y que suba un MC Si, si tengamos mala pelota con eso, con tranquilidad Que buena, holazo Por ejemplo, cuando estemos en el medio, no al tiro el pase, esperemos un poquito que se ordenen todo Y ahí si no volvemos atrás y de nuevo para adelante, bueno así Porque si les paramos el juego porque están jugando muy bien con esto No se si no Motivamos, ante el segundo Ahí cabrón, vamos, vamos, aguantemos la que va a terminar el primer tiempo ahora Aguantemos la, aguantemos la, aguantemos la Vamos, tengo la que termine el primer tiempo Bien Bien A ver, tranquilidad nomás cabrón, aquí no pasa nada Vuelve atrás o no hermano? Ya, más atrás Si, viento Para arriba, para arriba, para arriba, para ahí Bien, 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 bien Esos minutos, cuando llegan 45 minutos hay que asegurar Si, si, hay que pasar para acá, no, hay que desfuebla, güey No tienen que presionar Ya cabrón, ese es el vuelo psicológico, güey, no? Vamos pa'l lado que nos gusta, güey, así que, no? Bien, bien, bien Ahora se sabe Quiero cachor una cosa El Cesar y El Faden tienen amarilla, güey 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 Acuérdense que con cinco tarjetas amarillas, es un partido sorprendido Una roja son dos Agarremos toda la experiencia que nos ha pasado en los otros campeonatos ¿Para qué poco la copa libertadores? ¿Cuánto nos lamentamos hermano? ¿Quién se fue a dormir para el pico hermano? Todos nos favoreamos, ya nos vamos a estar cerrados Yo creo que era más victorioso Vuelve Bien, bien, bien Vamos cabra, suerte, mal suertecito Vamos a ver Bien Pablo, ahí, vale, tranquilidad Eso es, tomate va Vale, vale Saquemos los datos, bueno, saquemos los datos Pasó directo ¡Que buena! Vale, vale, tranquilidad, bien, bien Yo siempre voy a estar como una línea más atrás Creo que se escapa el de la derecha Nooo Fuera No pasa nada, no pasa nada, rápido, dale Agaramos, agaramos 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 que el azul corra, que el azul corra, que el azul corra, el excelente corra, no se tireba ya Vamos, 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 dale, 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 dale. Presiona, presiona. Ahí está, ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos, bueno! ¡Vamos, bueno! ¡Está bien! ¡No me lo pasen, tío! ¡Abre la llana! ¡Todo planeado, güven! ¡Todo planeado! ¡Guan, y eso que es medio de 89! ¡Se tira, se tira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡No se lo podemos! Ahora, está un poquito bravo con el portero. ¡Buena! Saliendo a las tablas. Ahora, arrúmense. Si es esto, para que... Lo votó. Ahí va igual al medio. Bien, bien. No vayan los dos al del extremo, hermano. Uno se queda al del medio. Bien, a defendernos. Que vaya uno, que vaya uno. Bien. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Parse, vais solo para allá! Ah, no, pero bueno. Les va a llegar igual. Con miedo, ¿cachaste? ¿A quién le pegué? A mí, la pila. ¡Jajaja! Dale, tío. Nosotros podemos. ¡Mira, po! La tienen sola ahí. Me pego al nuevo tirón. ¡Bien! Para que hagan otra. Ya he dicho. ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Dale, tuya. No te ganas. Ya, eso. Pobre le cul. Buenas Mira, mira, mira Más abajo, mira No, tampoco Buenas, buenas Qué mordena Ya vamos, vamos Cabrón Cabrón, no tampoco ahora Te tengo que dar más pases para manejar ¿Tengan más las rodas? Acuérdate Sí ¿Qué te va? Bien rehena Seguro Para arriba no más Yo voy a perder la arriba que hay acá Bien rehena Y yo lo voy a pedir pero Para que ella se acerque Buenas, buenas, buenas La mitad a los cuatro Ganáis Pablo Buenas Pablo No Ya cabrón, aguanta nomás, se queda poquito Queda poquito Ya, bueno Lo voy a tirar al punto penal Tíralo nomás Que el lateral baje un poquito más Que está muy arriba No, es que, sorry hermano, es que no me aparece Ya, no importa Preferirle perderla, ya que Es medio campo Ahora que estamos todos Ya, 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 ya Bien Tranquilidad eso Bien, bien, ahí aguanta, no aguanta Vuelve atrás, vuelve atrás Abre Eso, saquemos Saquemos a dos jugadores, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Ah, cuidado Baja, baja, parche, baja Baja, parche Oh, mira Cabro ahí Tranquilidad, cabro ahí Vamos, que no queda nada Dale, no Juega largo no Mira abajo Lado de derecho Oh No sé por qué sale para allá Si se le había tirado al Mira Abajo, abajo Voy pasando Buena 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 Sale el gris Pasemos más por abajo, cabro Ya hemos ido mucho para arriba Ya Les cambiamos el panorama No Cuidado al medio Que vaya uno Que vaya uno nomás ese Qué ermita Sí No miren Se entra Apartamos, tirala para atrás, matra No, 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 no cago bien, igual vamos, si no nos van a nos tirar el cuadro, igual no Puedes sacar algo Dale, dale, tú fuiste parce, tú fuiste parce Uh, estaba buena parce, estaba buena No se cague, no, 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 dos minutos . . . . . . . . . ¡Penal! ¡Penal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ooooh! ¡Dale, dale! ¡Para cerca o no nos pagamos! ¡Para no nos pagamos arriba! ¡Para no nos pagamos arriba! ¡No, no, no! ¡Tacamos! ¡Para no, no! ¡Tacamos! ¡Pégale, nos arremeto! ¡Termina, termina! ¡Uuuuh! ¡Terminó! ¡Terminó! ¡Mira, terminó! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Sacamos los 6 puntos, cabrón! ¡Bien! ¡Para cabrón! ¡Esperate! ¡No, no! ¡Se va, viven! ¡Sáquenle fotos! ¡Buena, cabrón! ¡Yo saco fotos del player! ¡Yo saco pantalloso del player! ¡Ya un puntero, cabrón! ¡Vamos, 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 cabrón!